Música ¿Qué tal? Somos sus amigos de Ladera Voice Estamos aquí con mis compas de Batuta Music en las cámaras y en el audio Sus amigos de Ladera Voice, continuamos con los corridos inéditos Esto que se titula Mercado sigue en el ruedo Dice más o menos, márquenle compa Kiwi Un zapato de lucha y pandara la moda Guarache cruzado nunca me incomoda Como mis abuelos los usaban en la costa de Guerrero Mirando a mi vuelo, a mi padre y mis tíos Así fui aprendiendo a la sorda y sin libros Nadie me enseñó y al transcurso del tiempo yo sobresalido Padre mi orgullo, mi amad, mi tesoro Lo que son mis ojos, mis cinco retoños Visito a mi padre llegando a Guerrero, comiendo garrobo Gracias al de arriba y a la virgencita y a mis sanjoditas que siempre me cuida Estoy con mi madre y nada de faltarme si sigo con vida La la alta primero se va a leer tu cuero Las drogas son para sacar el dinero, el dinero es para complacerme mis gustos Casi me entretengo De armas y no grupos y talos derechos No me pido mucho que ande en el juego La oficina fue cumplida, llamele a los grupos Ladera boys y sin miedo Muy agradecido siempre con mis padres Por ser un ejemplo para mi, mis carnales Tengo un besazo a la buena vida A mis hijos dejarles No quiero venderlos ni humillar a nadie Pero en este jalea todo hay que atorarle Aunque se mira fácil Si quieren un día les presto mis fueraches No soy de un equipo ni organizaciones Conocen mi apodo pero no mi nombre Tengo mis negocios y no tengo socios Ni tengo patrones Soy el remitente que manda paquetes Me rico el pellejo, me gusta el viviente Si quieren les explico con manzanitas Si no me comprenden Con un bocanita me pongo en ambiente Un grupo norteño me enfiesto en caliente Junto con mis primos, también mis hermanos No hay quien me detiene Me paseo en un bus tan 5.0 Vestilo calenta, no traigo el sombrero Cambio mis zapatos Gucci por huaraches Mercado sigue en el ruedo Estamos viejón, la familia Mercado Con mucho cariño y respeto Y esto es What You Name Entertainment Amén Amén